Qué bueno que te pudiste zafar de ir a la fiesta de la hija de Arturo y Paulina. ¿Qué fue de Odiseo Vichir? Gran villano de las telenovelas y el mayor de los hermanos Vichir. Su nombre completo es Odiseo Vichir Najera. Nació en la Ciudad de México el 3 de mayo de 1960, proveniente de una familia de gran tradición actoral, es hijo del actor y director de teatro Alejandro Vichir Batres y de la actriz María de la Cruz Najera Botello, conocida como Maricruz Najera. Maravillado por el trabajo de sus padres, desde que tuvo uso de razón, les insistió que lo dejaran participar en las obras de teatro que ellos realizaban. Sin embargo, al considerar que aún no estaba preparado y que era demasiado pronto, pospusieron su debut en el mundo del espectáculo. Y cuando su padre trabajaba en el Departamento de Teatro de Bellas Artes, Odiseo se enteró que el director Héctor Azar buscaba un niño de entre 8 y 9 años para interpretar uno de sus personajes en la obra de teatro Inmaculada. Él fue uno de los primeros en apuntarse, teniendo así su debut a los 9 años de edad. Desde ese momento, nunca abandonó su amor por el teatro, formando parte, hasta la actualidad, de más de 40 montajes, entre los que destacan en Niño y la Niebla, dirigida por su padre Alejandro Vichir. Extras, bajo la dirección de Sabina Berman, donde compartió el escenario con sus hermanos Bruno y Demian Vichir, donde dos están sobre las tablas y uno es La Reserva, El que Espera. Closer, dirigida por Mauricio Osorio, junto a su hermano Bruno Vichir y Alejandra Barros, La Dama de Negro, en la cual ha participado por más de 15 años. A mí me tocó ver funciones de teatro de La Dama de Negro con Don Germán Robles. De igual forma, se ha desempeñado como director de teatro, mientras en la pantalla chica, debutó en la serie Los Miserables, de 1973, junto a Diana Bracho, Blanca Sánchez y Carlos Zancira. Se seguirían otras telenovelas como Pacto de Amor, de 1977, una producción de Ernesto Alonso, estelarizada por Jorge Rivero, Claudia Islas y Héctor Bonilla. Monte Calvario, de 1986, protagonizada por Edith González y Arturo Peniche, donde fue nominado en la categoría de Mejor Revelación Masculina en el Premio TV y Novelas, de 1987, por su personaje de Roberto Mariala del Barrio, de 1995, junto a Thalía y Fernando Colunga, con el personaje de Renato Jerez. El diario de Daniela, de 1999, al lado de Yolanda Ventura, Daniela Luján y Martín Rica, donde interpretó al villano Joel Castillo, quien, tras ser descubiertas todas sus fechorías, termina en la cárcel. Amigos por siempre del año 2000, junto a Belinda, Martín Rica y Ernesto Laguardia, donde su personaje, de Francisco Capistrán, le permitió ser nominado en la categoría de Mejor Villano. Amarte es mi pecado en el 2004, historia que estuvo protagonizada por Yadira Carrillo, Sergio Sendel y Alexandra Rosaldo. Y la Mujer del Vendaval, del 2012, junto a Ariadne Díaz y José Ron. Se fuera. Así ya no tenemos que andarnos escondiendo de ella. Nomás de Rafa. Ha trabajado en las series Mujeres Asesinas del 2008, en el capítulo Jessica Tóxica, que le permitió alzarse ganador en la categoría de Mejor Actuación Masculina en los premios Bravo del 2009, SOS, Sexo y Otros Secretos, con el personaje de el coronel Benjamín Tobar, y gritos de muerte y libertad, interpretando al general Félix Calleja. Su trayectoria en el cine comprende varias películas, entre las que destacan Frida, Naturaleza Viva, de 1983, junto a Ofelia Medina y Juan José Gurrola. El coronel no tiene quien le escriba, de 1999, bajo la dirección de Arturo Ripstein, al lado de Fernando Luján, Marisa Paredes y Salma Hayek. Crónica de un desayuno en el año 2000, compartiendo los papeles principales con Eduardo Palomo y José Alonso. Mosquita muerta, del 2007, junto a su hermano Bruno Vichir, Marta Aura y Armando Alessi. Y Colosio, el asesinato, del 2012. Historia en la que también actuaron José María Yaspic, Emiliano Carrillo y Kei del Castillo. Dile al presidente que no, gracias. Si eso implica que pierda la secretaría, entonces también dile que no. En cuanto a su vida personal, Odiseo Vichir estuvo casado por 27 años con la productora Patricia Pascual, con quien procreó a sus dos hijos, José Ángel, de 33 años, quien también se dedica a la actuación, y Rosaura, de 30. Actualmente es esposo de la actriz y cantante española Yolanda Ventura, con quien se casó en el 2017 mediante un ritual chamánico en Tepoztlán, Morelos, tras muchos años de relación sentimental. En el 2019, Odiseo Vichir sufrió un accidente isquémico transitorio que fue confundido con ataques de pánico y ansiedad, por lo cual tuvo que ser hospitalizado por alrededor de tres días, sin que se presentara ningún daño permanente en su salud. Actualmente y con 62 años de edad, Odiseo Vichir sigue vigente en la escena, siendo los últimos proyectos en que ha participado las series Implacables México, y el rey Vicente Fernández, ambas del 2022. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.